Muy buenas chicos, Rekul habla, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 H-Remix Bueno, estamos en el mapa de los mundos y hoy vamos a continuar con la siguiente parte Vamos a completar toda la historia, por fin hoy, de Tierras del Reino, chicos, vale Anteriormente estuvimos en, bueno, Ciudad de Halloween Completamos ya por fin también toda la parte de esa zona y ahora nos queda esta Que es la última, chicos, antes de avanzar, la parte final La parte final de la historia, vale, ya os dije que, bueno, nos quedan bastantes cosas todavía por hacer Como de los extras del juego, vale, así que, bueno Oh, son ustedes, chicos, hombre, esperábamos que fueras una comida Hiya No me da nada de eso, hiya, ¿verdad? Gracias a ti, clowns, nos volvemos a salvarte en las plantas para un saludo Vamos, no, no es tan malo Me encantaba ese malo, eléctrico que tuvimos ayer Hey, ¿cómo es Simba? We gotta laugh every time we hear that dude's name Say it again Simba One more time Simba Simba Hahahaha Det'a digná A una hora, langa a Sevilla Simba es un king más alto nosa Ok, creo que ahora mismo alcantayas de ese скор Supporti parMauti Estupend질�an que se han obtenido un pequeño king Que crees que podría sucederse? Vamos a buscar Simba y ver Vale, pues está claro, vamos a hablar con Simba, ¿no chicos? Vale, bueno, a ver, antes de seguir tenemos unas cuantas habilidades y un arma para Sora Que era la calabaza decisiva o algo así que conseguimos en el último episodio Tras vencer al experimento es esta, vale, no está, 6 puntos de fuerza, no está mal Cuantos más combos ejecutas, más daño causa si realizas un potente movimiento final Vale, tiene un poco de magia, es lo único, pero compensa, vale, lo equipamos, muy bien A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, habilidades para Donald, y están todas quitadas Más premios, vale A ver, y Goofy Están también todas quitadas, tío, ¿qué ha pasado aquí? Joder Reemplaza automáticamente a los miembros del grupo Kaidos Vale, pero es que gasta mucho, gasta 5 puntos de pH Bueno, de momento no, vamos a activar todas menos estas dos Autocura y cambio automático, bueno Vale Sigamos, a ver, acordaros que aquí ahora Sora, bueno, no dispone de las habilidades propias suyas, vale Dispone de las habilidades que, bueno, nos otorgan esta parte, que son habilidades de león Pero bueno, casi todas las que tienes hora, pues pasan también a ser las de, las de león, vale Los que se cambian son las, las principales, que son estas Las de acción Las de apoyo son todas las que tienes hora Vale, pero las de acción son las que cambian Son las exclusivas, por así decirlo Muy bien Pues venga, a la carga, vamos a ver con quien tenemos que hablar Hey, ¿habéis venido a ver a Simba? Hemos visto a Fantasma de Scar Un augurio como ese solo puede, solo puede pronosticar el fin de nuestro reino Aún así, el rey Simba no moverá un dedo Supongo que ser hijo del rey, gran Mufasa No significa que esté preparado para gobernar el reino por sí mismo, ¿verdad? Confía en mí, Simba pensará en algo La hora de pensar ya ha pasado, necesitamos que entre en acción Como lo habría hecho su padre Él reinaba con orgullo y coraje Aún lo recuerdo como si fuera ayer El poderoso Mufasa Simba también es capaz de eso No sé, tengo mis dudas Un momento, quiero hablar con Simba Que para eso hemos venido, además Bueno, un apunte rápido, chicos Ya vimos en el capítulo anterior, al final La parte, bueno, la parte final del juego precisamente Que es el mundo inexistente, ¿vale? Todavía no se puede entrar hasta que no completemos Bueno, toda esta parte Y parte de Villa Crepúsculo, ¿vale? Pero ya prácticamente, pues La parte final está cerca, ¿vale? La parte de la historia Luego ya nos quedan Como os he dicho antes Todas las Las misiones extras del juego Hey, Simba ¿Por qué no nos juntamos y hacer algo sobre ese Scarghost? Parece que todos están preocupados por eso Entonces, ahora es tu gran oportunidad de mostrarles lo que eres realmente construido Eso no te preocupa ¿Vale? Ahí vas. ¡Exacto! Sabemos que tu padre era un gran rey y todo, pero ahora es tu turno. Recuerda lo que te enseñaste. Tienes que poner el pasado detrás de ti. Es hora de salir y mostrar a todos que las cosas van a estar bien. Sí, puedes hacerlo. Tienes que vivir para hoy. Y encontrar tu propio camino. Tienes que vivir para hoy. Y encontrar mi propio camino. Y no mi padre. Eso es todo. Me alegra de escucharte que te digas, Simba. Te prometo que te ayudas a Simba de cualquier manera que puedas. Así que a Sora se maneja una parte peligrosa. Estoy contando a ti, Simba. Y así es nuestro bebé. ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora tendremos que babysitarnos! ¡Vamos a ver a Rafiki primero! Estoy seguro que nos podrá decir algo sobre ese bebé. Dale, Gufi. Nada. Vamos a cambiar a Donald por Gufi. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? Si atacas durante la aceleración. Es decir, esta habilidad te lanzará rápidamente sobre un enemigo. Vale. Bueno. A ver un momento. Vamos a ojear rápidamente las habilidades de Simba. Están todas puestas menos estas dos. Vale. No sé por qué realmente, bueno, están todas las habilidades quitadas de Gufi y Donald, ¿no? Es que no lo entiendo. Vaya fail, tío. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Sigamos. Vamos a ver. Un momento, ahora que me acuerdo en esta parte, aunque no sé si, bueno, se puede hacer. Creo que no, no se puede hacer, vale. Pero en la versión de Play 2, en este mismo lugar, había un truco para lo que es subir de nivel rápidamente, ¿no? Que era justamente por esta parte. A ver un momento. Sí, justamente aquí. Bueno. Aquí era. El truco, bueno, consistía simplemente, voy a hablar un poco, ¿vale? Por si, bueno, los estáis jugando en Play 2, quizás esto, pues, os pueda interesar, ¿vale? Si estáis siguiendo esta serie. Y los que estáis jugando en Play 2, que ya sabéis, bueno, esta serie también es válida para esto. Salvo algunas secuencias, pero en fin. La mayor parte del juego, pues, es, vamos, prácticamente igual, ¿vale? En este lugar, digamos, se producen, bueno, bastantes enemigos, ¿vale? Hay una especie de horda, por así decirlo, de enemigos que son voladores. Con los cuales, bueno, pues, se pueden matar las veces que uno quisiera. Es decir, por ejemplo, si matamos a todos y salimos, luego, digamos, reaparecían, ¿vale? Cada dos pantallas. Pero en este caso no. Debe ser que esto lo han corregido. Porque la verdad, bueno, se debieron dar cuenta de que el truco este, pues, era bastante efectivo y muy rápido, además, de subir nivel. Y, bueno, pues, aquí, digamos, lo han capado, ¿no está? Es como si estuviese parcheado, ¿vale? Es una putada, pero, en fin. Habrá que buscarse las mañas sin buscar otro truco en esta... En esta serie para, bueno, subir nivel también. Que lo habrá, imagino que lo habrá, pero bueno. A ver. Aquí estás, bonito. Rafiki. Oh, bien. ¿El rey está listo para reinar? Sí, eso creo. Ey, ¿qué sabes del fantasma de Scar? Oh, sí, el fantasma. Un ser sin cuerpo. Se originó cuando el malvado corazón de Scar encontró al titubeante corazón de Simba. ¿Titubeante? Explícate, monito. Oh, ¿creías que no lo eras? Ahí va, ese fantasma se parece mucho a su corazón. Mmm, no sé. Es cierto, no lo sabes, pero sí sabes que es perturbador. Y que está afectando a los corazones de todos los... De todos en las tierras del reino. Puede que no sepas qué es, pero eso no significa que no exista. El mundo está lleno de cosas así. Y un rey debe saber enfrentarse a ellas. Esa es la prueba que tienes que superar, Simba. Eso es todo, vamos. Tienes que contarnos algo más sobre el fantasma. No, hoy no. Las llenas del cementerio de los elefantes sabrán algo más. ¿Qué más da? Hay poco tiempo que este Simba pueda hacer. Perdón, hay poco... Hay poco que este Simba pueda hacer, perdón. No digas eso, al menos está dispuesto a intentarlo. Quizá lo piense, pero... ¿Lo siente? Olvídalos, ahora. Vayamos al cementerio de los elefantes. Vale. Próxima parada. El cementerio de elefantes. Muy bien. Bueno, no sé si hay aquí algo más. Un momento, vamos a la media vuelta. Igual hay un cofre o algo. Parece que no. Está el mono este aquí tan entrañable que nos ha explicado cómo va el tema. Vale, pues nada. Media vuelta. Bueno, pues ya sabéis, chicos. No olvidaros de esto, ¿vale? Porque... Si estáis jugando a esta entrega... Vais a comprobar que esto no sirve el del... Lo que es el subnivel, ¿no? Si venís de jugar... A la versión de Kly 2, aquí vais a comprobar que eso no se puede hacer. A ver. Defensa aumentada. Extra al extra. Habilidad de Sora. Vale. Bueno. A ver. ¿Por dónde es, tío? Es que esto es muy amplio. ¿Es inmensa esta zona? ¿Por aquí? Sí. No sé. ¿Por aquí? Es inmenso, tío, joder. Wow. Ah, come on. Can't you guys just leave us alone? Do you three know anything about Scar's ghost? Huh? Scar's ghost? Maybe. You do know. Hey, hablad. Sabrones, malditas hienas. ¿Nos quieren trolear? A ver, vence a las tres hienas. Senzi, Bansai y Ez. Pues venga, por ellas. Hostias, este combate era un poco largo porque... Bueno, a ver. Largo en el sentido de que, bueno, estos tipos corren mucho. Obviamente porque son hienas. Joder, si no. Y bueno, pues... Digamos, pillarles cuesta. Bastante. A ver. No corras. Te pillé. No corras. Maldita llena, se te va a pillar igual. Vamos, 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 vamos. Ahí lo llevas. Una menos. Vale, perfecto. Por las otras. No escaparéis. Malditas. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahora. Ahí te pillé. Vale, nos queda una. ¿Dónde estás? Voy a por ti. No tienes escapatoria. No sé si tú lo sabes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te has escondido. Sal de abajo de las piedras. No te escondas. Se te va a encontrar. ¿Dónde coño está? Ah, aquí está. Te pillé. Ven aquí. Ven aquí. No corras. Maldita. Hostia, este tiene más vida. Barre media le queda. A ver. Joder. Me hecha el freno, Madaleno. Me cago en la maldita llena. Joder lo que corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahora. Vamos, te huele el culo. Vamos, vamos. Ahí te pillé. Venga, otra vez. Un golpe. Vamos, vamos. Un combo. Venga. Joder. Ahí te pillé. Vale. Espacio para accesorios. Vida aumentada. Y lo otro no me da tiempo leerlo. Bueno. Oh, no. I guess you caught us all. What are we going to do? Tell me about Scar's ghost. Sorry. We don't know nothing. Oh, wait. It's coming back to me. That's the one that only hangs out around fraidy cats. Right, Banzai? Enough. There it is. Must be afraid he can't around here somewhere. Simba, do something. How does it feel to be king, hmm? Why, you must be truly inspiring here by now. After all, you are the son of the great Mufasa. Where are you going? Ah, Simba. Running away as always. Simba! Venga ya, tío. No me lo puedo creer. ¿Cómo puedo tener miedo, Simba? A la sombra de Scar. No es gran cosa. Es una puta sombra, tío. Vale, ¿dónde está Simba? Se ha suicidado. Bueno, eh... Vio la sombra de Scar y se cagó con las patas. ¡Ay! Ha huido. Sabía que no le resultaría nada fácil. Para enfrentarse a sus miedos debe ir donde pueda pensar por sí mismo, sin importar lo que piensen los demás. ¿Por qué no lo has dicho antes? Pero, ¿dónde está ahora? Eh, ya sé. Debe de estar en el Oasis. Es nuestro lugar favorito. Genial. Pues, vayamos a ver. Fijaros que... Veo más normal que Simba se asuste de... De Pumba que de la... De la sombra de Scar, del fantasma de Scar. Bueno, vale. Otra vez al grupo original. Nuestro querido Donald Woofie. A ver, aspirar daño. Recupera PM en proporción al daño que recibe. Se activa más, el efecto aumenta. Nos quedan... Dos. Nada, bueno, así se va a quedar. A ver. Vale. A ver, Pumba. ¿Qué me cuentas? Todos mis viejos amigos me han abandonado porque vuelo mal. Pero ahora que tengo al timón... Y creo que el... Hakuna Matata. Vale, pues venga. Vale, entonces... Tenemos que ir al Oasis. Perfecto. ¿De dónde? ¿De morios y al Oasis? Por aquí, creo. Vale. Esta sombra que diablos es. Esto es la sombra de Scar. El fantasma de Scar. ¡Hala! ¡Hay invasión! ¡Joder! Un momento. Vamos a echar un ojo al diario de Pepito porque creo que... Mapas están todos. Los tesoros también. Lo que nos falta son las coronas. Nos faltó una corona por coger que no se pudo obtener una pieza. Sí. Porque estaba muy alta. Vamos a ver si ahora... Además, estaba justamente en el Oasis, que es donde tenemos que ir ahora, ¿no? A este lugar. Pero no sé si se va a poder coger, chicos. Vamos a intentarlo. Otra vez. ¿Qué pinta esto aquí, la sombra de Scar? ¡Joder! Si no me dan nada, tío. ¿Para qué apareces? ¡Para qué apareces! A ver, me vas a marear. ¡Joder! ¡Vete un poquito a la mierda! ¡Grandullón! ¡Joder! ¡Gracias! Padre Hmm, parece que incluso tu padre te abandonó ¿Cómo, señor? Hostia, como no llega a tiempo el equipo Me da a mi que Simba así se va a suicidar Vamos, hombre, ¿qué le pasa a esta sombra? Desaparece, tío Si no me das nada, ¿para qué sales? No me das experiencia, no me das biles, objetos, ni nada Vaya forma de perder el tiempo, tío Con la mierda la sombra está Joder A ver, tenemos habilidades nuevas para revisar, ¿no? Nada, nada, pues venga, sigamos atacando aquí Vale Simba Algo No hay problema Haz algo. No puedo. Bien. ¿Está bien, Shara? Sí. ¿Por qué estar conmigo si no va a intentar? Vamos, Goofy. El rey desistente, un día, perderá todos sus amigos. ¿Quién se muere en ese lugar? ¿Ves como podías? ¿Ves como podías ver? ¿Ves como podías ver el mundo? 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 ¿Dónde está Simba? Me vuelvo, Nala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Simba! ¡Suscríbete al Simba! Vale, pues a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? La sabana. Vale, a ver. Vaya, un combate. Por la música parece un combate, tiene toda la pinta. Bueno, a ver, creo que es el combate final de la parte esta. Sí, míralo. Sismo. Creo que este tipo era Sismo. Estamos solamente con Simba en el equipo. Vale, pues a ver cómo superamos este combate, chicos. No me acuerdo cómo era exactamente. No sé si era difícil, era fácil. Del tipo me acuerdo en cuestión, porque sé que era... Bueno, se llamaba así, Sismo, pero... No sé cómo actuaba, sinceramente. Vamos a verlo aquí. A ver, habilidad este es hora, no, de león. Están todas activas. Vale. De Simba también, la más importante es el límite, sobre todo. Orgullo del rey. Y, bueno, por supuesto, autocura, autocura, autolímite y todas esas cosas. Armas. A ver. Accesorios, por cierto, tenemos uno libre, no puede ser. Vamos a ocuparlo con algo. ¿Cómo, por ejemplo? A ver, más fuerza. Este, por ejemplo. Vale. A ver. Cadena del caos. Vale. Armas. Vamos a dejar la que está puesta. La calabaza decisiva. Vale. A ver, con Simba. Vamos a meterle objetos. Pociones, que estamos repletos. Pociones y oníderes, joder, tío. Vale. Configuración, que no se os olvide. Esto ya uno se tiene que tener en cuenta. Acceso directo a cura más. En mi caso, lo he puesto en la X. Vale. Pues venga. A por él. Vamos a ver. Vale. A ver, al momento de acercarle. A ver. 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 Vaya, joder, vaya golpe Ha sido letal, tío Joder Bueno, no parece muy complicado Eso sí, tiene bastante fuerza El tipejo este Vamos a ver ahora A ver ¿Están todas puestas? Sí, vale Bueno Vale Lo más sencillo es pulsar todo el rato el botón triángulo, ¿no? Porque así, rápidamente Actuamos Con el comando de reacción todo el rato Vale, ahí le hemos hecho bastante daño Joder, le hemos quitado casi toda la vida Vale, a ver Venga, una barra le queda Ahora Ahora Vamos, venga Lo tenemos Vamos El punto débil está en la cabeza de sin corazón ¿Cómo he llegado yo ahí arriba? Ahora Vale, 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 vale ¿Dónde está? Ah, aquí estás Cuidado No te caigas, ahora Joder Hacer puñetas Muy bien No te caigas No te caigas Ven ¡Simba! ¡Simba! ¿Vale? ¿Vale? No sé, pero creo que mientras que la Keyblade mantiene conmigo, tengo que seguir luchando. ¡Ah! El perro nunca termina. Eso es el gran cercle de la vida. ¡No nunca, nunca! El secreto para la victoria es un corazón fuerte. ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tiempo! ¡Tu pelea continúa! Hasta que nos reunimos otra vez, la Majestad. Espero que sea pronto. ¡Lo será! ¡Hasta mucho tiempo! Venga, hasta luego equipo. ¡Hacuna matata! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Fin de la historia, chicos! ¡Muy bien! Ahora nos queda una última misión que es Bastión Hueco. Aunque es opcional, ¿vale? Ahora diremos unas cuantas cosas acerca de este último lugar. Lo que no sé si nos dan algo, aparte de la bonificación que hemos obtenido y el trofeo, por supuesto, como parte completa de la historia de Tierras del Reino, pero no parece que no. O sí, nada, no. No nos da nada. A ver. Vale, Bastión Hueco. Perfecto. Una misión más. Bueno. El siguiente episodio va a ser Bastión Hueco, chicos, ¿vale? Va a ser opcional, al igual que, por cierto, lo ha sido esta parte, Tierras del Reino. Ya que... anteriormente vimos que, bueno, el mundo inexistente, pues, apareció, ¿vale? Simplemente la misión principal es entrar en... en Villa Crepúsculo, hacer la misión y desde aquí, pues, acceder a la parte final. Al mundo inexistente, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir en el siguiente capítulo en Bastión Hueco. Vamos a hacer toda la parte del... Vamos, la última parte, mejor dicho, del espacio paranoico. Y, bueno, después iremos a... Villa Crepúsculo, accederemos a la parte final. Y después, cuando llegamos a todo eso, haremos todas las misiones opcionales, chicos. Que nos quedan bastantes, bastantes, pero bastantes. Muchísimas zonas, todavía. Vale, por visitar, completar, en fin, todo eso. Así que, dicho esto, y hecho esto en este capítulo, pues... Tengo que decir que el fin del episodio, chicos. Vale, espero que os haya gustado, como siempre. Os entretenga con mis vídeos. Vamos a guardar aquí abajo. Y nada más. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!